Manuel Morales, agricultor y presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, explicó que debido a las pérdidas de la cosecha de primera, el frijol se está cotizando en un alto costo. Ahora la postrera para el frijol, nosotros esperamos cumplir con las metas que están. Recuerden que en el frijol la siembra mayoritaria es la de Apante, que todavía no ha empezado. El frijol tuvo un comportamiento al alza después de la primera, que fue una oportunidad de los productores para lograr vender sus cosechas a buen precio, pero lo que se espera es que este frijol comience a la baja a partir de dos semanas más, ya la gente va a empezar a arrancar frijol. El frijol va a ir a la baja y cuando traiga Apante, pues obviamente que también va a volver a los precios históricos que teníamos antes de la primera. Alegó que de el maíz habrá un buen comportamiento de la producción en la cosecha de postrera. Con el maíz hay un buen comportamiento de la producción de maíz. El sorgo, creo yo, si se sembró un poco tarde vamos a tener algunos problemas de rendimiento. El que sembró temprano está bien, una postrera con un régimen de hígado bastante bueno para ello. Con el caso del café, nosotros esperamos incluso tener un poquito más de la cosecha del año pasado. Y eso es bastante halagador para la economía. Habrá que ver cómo se resuelve el clavo de la mano de obra para levantar el café. Con respecto a la producción de frijoles, ¿a qué se le obedece? ¿Que en los mercados se está comercializando a 27 Córdobas ya el frijol? Porque no fue primera. O sea, la mayor parte de la siembra de primera se perdió. Recordemos que el corredor seco en Nicaragua ha ido creciendo en los últimos años. O sea, aquí hay municipios que antes estaban considerados en otra categoría y hoy son parte del corredor seco. Noticias 12, Teresa Reyes.